Ha llegado un día sumamente especial para mi, ya que este, muy probablemente será el último video que traiga de htf, al menos en un buen tiempo. Lamento en el alma si tu personaje no logró aparecer aquí, pero tienen que ponerse en mi lugar, tendría que hacer 50 partes mínimamente si pudiera meterlos a todos, cosa que obviamente no tengo intención de hacer. Así que si, como todo tiene un fin, esta será la conclusión de la querida sección de fan mares. Ya sin más, despidamos todos juntos a los últimos personajes que veremos al menos de mi parte. Tango, es un leopardo amarillo con ojos verdes brillantes. Lleva zapatos de baile, un elegante traje rojo y un sombrero de fieltro inclinado hacia un lado sobre una de sus orejas. Al igual que Disco Bear, Tango es bastante coqueto y fanfarrón, que habla con un encantador acento español, es notablemente musculoso y muy talentoso, las chicas a menudo vienen corriendo hacia él con los brazos abiertos. Debido a esto, se le considera el rival de Disco Bear y parece disfrutar burlándose de él. Es prácticamente todo lo que Disco Bear desea ser. Es un bailarín altamente calificado que fácilmente puede sorprender a la gente e impresionar a las multitudes. También toca una mala guitarra española y escribe canciones en su tiempo libre. Si bien es típicamente un buen tipo, se sabe que Tango engaña en sus relaciones, lo que a menudo lo lleva a su muerte por mujeriego. Meln, es una gatita rosa que ama el arte, las flores, la música clásica y los gatos como mascota. Sus pasatiempos son pintar retratos de paisajes a cuadros, o dibujar de forma tradicional personajes de acción como por ejemplo Espléndido el Mono Budista. Sus colores favoritos serían el rosa salmón, amarillo pastel, el rojo, blanco y negro. Tiene baja autoestima pero ella mayormente trata de tener una sonrisa. Su personalidad es dulce, cariñosa, introvertida y calmada, amable pero si la enfadan se volverá una gata salvaje. A base de esto sus materiales de arte, reglas o artículos afilados, es propensa a ser aplastada, decapitada o de plano suicidarse por la alteración que llega a tener en algunas ocasiones. Graves, es un conejo gris que es seculturero. Siempre lleva barro y suciedad encima, y tiene dos hermanos. Graves es mucho más antisocial que ellos, también prefiere estar afuera cuando está oscuro y le gusta aún más si hay tormenta. Cuando no está ocupado haciendo su trabajo, le gusta jugar en el barro o incluso cazar criaturas sobrenaturales. A pesar de su trabajo e intereses, parece estar aterrorizado por los zombies, y asustado por cualquier cosa que se parezca a uno, incluso los personajes que están gravemente heridos y necesitan ayuda. Michael, su padre era policía y él lo admiraba, hasta que un día fue asesinado por una pandilla que su cuartel llevaba tiempo investigando. Michael al ver que su padre murió decidió tomar venganza, entrenando para ser el próximo sheriff en Happy Trade Town. Luego se hizo amigo de Christian, un conejo con un pasado algo parecido al de él, por lo que ambos hicieron un departamento de policías para proteger la ciudad del crimen. Le gusta jugar videojuegos o dibujar, y no le importa arriesgar su vida, constantemente se trata de ayudar, sin mencionar que tal como su padre, le tiende una mano a todo el que lo necesite de forma desinteresada. Se trata de una castora azul que trabaja como enfermera. Ella también tiene un interés en la costura, ama mucho su trabajo y se la puede ver atendiendo heridas. También es una castora de limo y solo puede morir con fuego, agua, apuñalamiento en el ojo o explosiones. Evalid, es un lindo gatito nacido en Santiago de Chile. No obstante, Kudles le dijo que se murara a Happy Trade Town, aunque luego se dio cuenta de que era una mala idea ya que es un gato mitad demonio. Como cabía esperar su mejor amigo es Eva, y también cuando cambia sus ojos son los mismos que los de él. Petunia está extremadamente enamorado de Evalid pero él lo ignora. Al ser mitad demonio, tiene tentáculos que le salen de la espalda, exhala fuego de su boca como un dragón, y dispara grandes rayos láser que salen de sus ojos. Obervite, es un tiburón matillo que tiene una sobremordida, de ahí su nombre. A veces se morirá de hambre y se comerá a otro personaje, especialmente a Delicius, una sirena. No le agradan los peces con buenos dientes, ya que siente algo de envidia. Geno, era parte del ejército del general Tigre, y fue uno de los pocos que logró sobrevivir. Sus amigos son Flippy, Kugles, y Ellis. Él se hizo amigo de Flippy cuando él fue a la ciudad que ya he mencionado cien veces anteriormente, y es allí que Geno decidió ayudarlo por sus traumas, ya que él también estuvo en la guerra a su lado aunque no tuvo el mismo impacto. Armstrong, su nombre es una combinación de las palabras, brazo y fuerte. Es una gacela a la que, le encantan los deportes, el ejercicio y las actividades extremas. Padece de vigorexia o adicción al ejercicio. Lo que siempre lo lleva a querer involucrarse en cualquier cosa que tenga que ver con las actividades físicas. Vive en una casa con forma de mancuerna, la cual está llena de equipo de ejercicio. Él no es un presumido ni un bravucón, al contrario, es muy buen compañero de equipo y no le importa si gana o pierde, solo disfruta de la experiencia. Sin embargo, también es algo torpe y descuidado, ya que muy seguramente eso causará su muerte o la de algún otro personaje. Sufre de otra condición que lo hace sentir nervios o ansiedad ante el género opuesto. En otras palabras, le teme a las chicas, cosa que hace que quiera salir huyendo al ver una o se quede paralizado, lo que también causa su muerte en ocasiones. Molly, es una panda roja de 27 años de edad, la cual trabaja como una cuidadora de niños, es muy alegre, relajada, le gusta el color violeta y cocinar. Cuando no está trabajando es normal verla dando caminatas por la ciudad, aunque antes vivía en Los Ángeles, la razón por la que ella llegó a Happy Tretorum es debido a la pérdida de su hijo, ya que durante una pequeña distracción causó que el niño fuera atropellado, lo cual hizo que para despejar su mente, decidiera ir a un lugar más tranquilo y lindo para vivir. Debido a la pérdida de su hijo se volvió muy sobreprotectora con los niños, lo cual la lleva muchas veces a su muerte por mantenerlos a salvo. Debido a la pérdida de su hijo se volvió muy sobreprotectora con los niños, y La pérdida de su hijo se volvió muy sobreprotectora con los niños y por ver La pérdida de su hijo se volvió muy sobreprotectora, Con el proceso de educación, con el proceso de educación, y la pérdida de su hijo se volvió muy sobreprotectora con los niños. ¡Gracias!